Nadie contaba con la astucia de este hombre de pequeña estatura y gran ingenio que muy temprano en su vida alcanzó la inmortalidad con los personajes que creó. Roberto Gómez Bolaños nació en la capital mexicana en 1929 cuando México era un país muy distinto con apenas 17 millones de habitantes. Desde niño aprendió de sus padres el respeto al trabajo y la disciplina, algo que lo acompañaría toda su vida. Su madre Elsa Bolaños Cacho, secretaria bilingüe, su padre Francisco Gómez Linares, pintor e ilustrador. La historia de Chespirito es la historia de la televisión mexicana. Desde sus inicios como guionista para los actores Viruta y Capulina, Gómez Bolaños mostró su talento para el desarrollo de comedia de situaciones y la construcción de personajes. El primero de sus personajes que logró tener un programa de media hora fue El Chapulín Colorado, que vio la pantalla en 1968. Poco después, el Chavo del Ocho, que se convertiría en un fenómeno en México y América Latina. Como recuerda Edgar Vivar, el señor Barriga. El Chavo primero era solamente una sección dentro del gran programa que era Chespirito. Chespirito tenía muchas secciones donde estaba el Chapulín, estaba el doctor Chapatín, los chifladitos, los caquitos, el ciudadano Gómez. Y el Chavo, el Chavo empezó a tener más y más y más aceptación, más y más importancia y entonces necesitó expandir también su radio de acción para crear nuevas situaciones dramáticas. Vivar desempeñó varios roles a lo largo de los años junto con Chespirito, el señor Barriga, Ñoño y el Botijas, los más recordados. Tuve esa enorme fortuna y recalco fortuna de haber tenido al mejor escritor que ha habido en la televisión en español en los últimos tiempos, en la historia de la televisión. Que me haya escrito un personaje o dos personajes a mi medida. Esa fue la lucidez de Roberto Gómez Bolaños. Yo creo que él fue muy consciente de la capacidad histriónica de cada uno de sus actores, de sus capacidades y también de sus limitaciones. Lo que sucedió con Roberto Gómez Bolaños no ha vuelto a suceder en la historia de la televisión y el entretenimiento. Lograr la comunión entre personajes y situaciones que trascienda a otros países con culturas e incluso idiomas diferentes. Yo creo que una de sus virtudes también es un extraordinario conocimiento de la condición humana en muchos sentidos y por eso la vecindad del Chavo es un microcosmos en donde hay una especie de comunidad que lo puede traducir a muchos, no nada más en el mundo hispano, yo creo que a muchas latitudes. Y repito, un gran conocimiento de la condición humana en donde ese efecto, sobre todo en el Chavo, en la vecindad del Chavo, melancólico, de ternura, que es lo que genera más el Chavo, te catapulta la comedia además. Un humor sencillo, directo, que no requiere de vulgaridades o de ofensas. Siempre su intención, y lo ha dicho siempre es, era entretener y entretener sanamente, como una necesidad de primer orden, así como necesitas comer, respirar, vestido, necesitas entretenimiento. Pero al igual que necesitas comer cosas que no te hagan daño, necesitas entretenerte con cosas que no te hagan daño. Y eso era su primer, su primer filtro. Pero además de la gran creatividad e inspiración, había un ingrediente fundamental en el trabajo de Roberto Gómez Bolaños, la disciplina, la rigurosidad en escribir, ensayar y montar sus escenas en las que no había espacio para la improvisación. Era un rigor que no he vuelto a ver yo en ningún set de televisión. Y llevo 30 años trabajando en la televisión. De ese tamaño no lo he visto. Desde el libreto, en donde para hacer un sketch de 10 minutos o un programa de media hora se podía tardar semanas en hacerlo. Tirando, 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 tirando. O sea, el bote de basura se llenaba de papel. Primero, durante la grabación no se improvisaba nada. En los ensayos se podía improvisar algo. Y si era bueno, si iba de acuerdo con la situación dramática y sobre todo que fuese de acuerdo con el personaje, entonces se quedaba. Si no, no. No, fue producto de mucho trabajo. El programa de Chespirito dejó de producirse en 1995, pero no acabó la carrera de Roberto Gómez Bolaños, quien siguió aportando con su obra escrita y en teatro. También incursionó en redes sociales. En Twitter tuvo un éxito sin precedentes, cuando en pocas horas logró reunir a millones de seguidores con su primer mensaje lanzado a la red. Síganme los buenos. Descanse en paz, Roberto Gómez Bolaños. Chespirito. Gracias.